Divino, ahí echan para los raviolones. No, los raviolones. ¡Los raviolones! Eso no es un raviolones. No dicen redondos, dicen cuadrados. Hay pocas cosas que retienen, ¿viste que retienen pocas cosas? Ahora, los raviolones de la madre de los luchos y han quedado grabados. La verdad los quiero probar, que deben ser como los raviolones. Ahora la pregunta es, ¿qué dice el logro de todo esto? ¿Crease o no? ¡Háblenlo! No. Victoria Vanucci encontró un nuevo amor y las fotos robadas de su romance. Ganaron la calle en una cuidada producción periodística. Victoria Vanucci y el ogro ya no están juntos, pero a Victoria se la ve a los besos con otra persona. Y tras ser tapa de una revista la semana pasada diciendo que era definitivo, esta semana vuelve a estar en las portadas de la revista del corazón Victoria Vanucci presentando un nuevo amor. Esto ocurrió en Las Vegas y, por supuesto, como siempre, un fotógrafo fuerte. Es Victoria Vanucci con Matías Garfunkel. Matías Garfunkel tiene, en realidad, 36 años. ¿Ah, 36? Me confirman, acaba de cumplirlo, en mayo, creo. Matías Garfunkel es heredero de la familia, bueno, de los dueños de G.H. Esta foto fue, esta serie de fotos fue sacada en Las Vegas. Le duró el duelo una hora y apareció con este. Pobre ogro. Pobre ogro. ¿Te imaginan al ogro Fabiani? El ogro comento que estaba muy triste por todo lo que estaba pasando. El ogro Fabiani tiene el corazón con agujeritos. Tengo el corazón con agujeritos. Vanucci sale con el millonario dueño de la Rock and Pop. La verdad que, ¿qué se pasó ahora? La Vanucci con un nuevo novio, entre comillas. Exactamente. Nunca con un taxista ahí. Nunca con un taxista ahí. Pobre ogro al lado de este hombre, Dios, no puede competir. No tiene nada que hacer. Ahora, ¿esto es amor? Quiero saber yo. No, ni un pedo. Ni un pedo. Algunos habían anticipado la primicia porque se enteraron de la premeditada campaña de prensa. Tauro, ¿vos sabés algo de esto? Yo me lo imagino que hace un tiempo. Vos le tiraste un palo la última vez en intrusos. Sí. ¿Qué le dijiste? ¿Vos sabías algo, Tauro? Sí, los muertitos en el placar. Los muertitos en el placar. Trabajé siempre en los mejores lugares y nunca me acosté con nadie para estar acá, ¿eh? Pará, pará, pará. Pará ahí, pará ahí. ¿Vos qué estás diciendo que trajiste eso acá que yo no me acuesto con nadie para estar acá? Digo, me pagan para esto. De eso, a mí no me podés venir a hablar, ¿eh? ¿De qué cosa? De nada. Mirá que yo me gané todo lo que me gané bastante bien y a mucha honra. Yo no tengo muertitos en el ropero. Yo no tengo muertitos en el ropero. Qué bueno, qué bueno. Una tapa así no te sale de un día para el otro. Esto está arreglado, chicos. Esto lleva un tiempo. Victoria viajó, teóricamente, según lo que tenemos entendido, con la revista Caras, que fue el que bancó el viaje a Nueva York para hacer la tapa de la semana pasada. Las fotos no son para nada robadas. Esas fotos están rearmadas. El fotógrafo dice, para, para, dice, yo voy a estar en la otra esquina, vos caminá de frente y yo te saco. Y mirá, y ahí viene el beso, el beso. ¡Ah! Ahí está. ¿Te gusta como pareja de Victoria este empresario Garfunkel? No lo vi muy bien, porque en la tapa como que está de perfil, viste, pero hacen fotos robadas, cuando está todo armado por ella. Entonces no se lo vi. ¿Está todo armado por ella, decís vos? Chicos, a ver, ¿qué foto era por la ver a seguir a las B? ¿Qué foto era por la ver a seguir a las B? Yo. Amalia Granata le puso la tapa a Baluchi con la calificación legal de la ex de su ex. Las últimas notas que dio antes de irse a Nueva York, era como que estaban ahí, tenía el anillo de casada, todo. Y bueno, el anillo ese que le dolió tanto. ¿Vos lo estás viendo lo que yo estoy viendo? A mí me parece totalmente significado. Soy la mamá de Uma, que es, bueno, lo que ella no pudo tener. Parece que no le dolió mucho sacárselo, ¿no? Se lo sacó bastante rápido, pero bueno. Le costó tanto, decís. En un momento decían que le había costado sacárselo. Parece que no, si ya está... La adúltera. La adúltera. Esto es una señora casada, estamos hablando. Totalmente casada. ¿Esto es contraproducente? Ante la ley y ante los medios. ¿Y qué? Y esto es causar el divorcio. Injurias graves se llama. Le digo porque después cuando van los juzgados dicen, no, ella estaba en la tapa de una revista y no pasa nada. Injurias graves, entonces la pueden declarar culpable del divorcio a ella. Cristian, un consejo, buscate un buen abogado. Viste como juicio de Pampita, lo podés ganar, porque esto se da punterio. Esta vez me pongo al lado de Fabián. Esta vez me pongo al lado de Fabián. Pan, ¿qué? ¿qué? Hola, me presento, la reina de las boludas. ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué es la reina de las boludas? Soy una boluda, a ver. La mina se separa del flaco hace una semana. La semana pasada. Esta semana ya está con otro multimillonario en Nueva York de compras. Yo me separé de este flaco, con un montón de quilombos. Estuve casi un año de duelo para olvidarme del pibe y remontarla. їlelelelelelelele cupra de amaña. Su queen.